Hola personas increíbles de la internet, muy bienvenidos a otro Microbiología en Esquemas y vamos a arrancar con virus, sí, yeah, yeah que es uno de los módulos que está dentro de la materia de microbiología y es uno de mis preferidos por mucho tiempo no veíamos los virus sino que veíamos los efectos citopáticos que los virus causaban en las células, sean humanas, animales o algunas plantas y esos efectos citopáticos pueden ser vistos a los microscopios ópticos que era lo que teníamos al alcance en ese momento y no fue hasta 1931 cuando inventaron el microscopio electrónico que pudimos caracterizar bien un virus y ver cómo eran sus características, su morfología y ver que eran mucho más complejos de lo que se pensaba y por eso tenemos acá en nuestra fotito de un bacteriófago que fueron los tipos de virus más estudiados que son los virus de las bacterias y esa es una microscopía electrónica de un bacteriófago por eso los virus son seres muy mágicos porque durante mucho tiempo sabía que existía algo pero no lo podías ver, era como que se estuvieran usando la capa de la invisibilidad por ser tan chiquitos y nunca nadie podía identificarlos y nombrarlos y decir pastor por ejemplo hizo la vacuna del virus de la rabia pero no lo podía ver al virus de la rabia y no lo podía identificar y encontrarlo en las personas que estaban enfermas por eso para mí los virus son de la microbiología lo más mágico que hay esos seres que hasta pocos años eran considerados imaginarios, invisibles que nadie sabía bien por qué la gente se enfermaba y hoy en día tenemos la tecnología para poder verlos, describirlos, conocerlos y entender cómo funciona, cómo es su fisiología y eso para mí es como lo mejor que podemos aprender en todo lo que es la medicina cómo funcionan las cosas y la historia de la virología en realidad arranca a los finales del ciclo XIX porque ya teníamos algunas vacunas contra las infecciones virales pero no se sabía muy bien a qué estaban siendo vacunados no teníamos los virus en sí nunca habíamos visto los virus nunca habíamos podido verificar la existencia de los virus entonces en 1892 usando un par de filtros un cientista pudo infectar a una planta de tabaco sana con salvia filtrada de planta de tabaco infectada y con eso como que probó que existían a una cosa invisible que no podíamos ver que eran los virus luego otro cientista nombró a esa substancia filtrada y infecciosa virus y ese descubrimiento de la filtración y ese nombramiento de la virología sería el origen de lo que es el estudio de los virus de la virología por eso se decía que los virus son los seres filtrables hoy en día los libros todavía lo dicen que son agentes filtrables pero en realidad los filtros que se usan en laboratorios para los medios de cultivo y otras cosas ya no deja más pasar los virus les voy a dar algunos conceptos claves para todo lo que es las infecciones virales la permisividad es la capacidad de algunas células de infectarse de ciertos tipos de virus no todas las células dan permiso para todos los virus infectarlas por ejemplo las células hepáticas tienen ciertos receptores que solo funcionan en algunos virus y dan permiso para esos virus de infectarlas la célula puede ser infectada porque tiene los receptores y además tiene que tener todo lo que se necesita para producir la progenie del virus o sea formar un ciclo completo de replicación ahora la susceptibilidad en realidad solo habla de los receptores no habla de todo el maquinario que la permisibilidad nos habla la virulencia es el grado de severidad de la enfermedad que es desencadenada por la infección viral y esa es una propiedad totalmente del virus hay virus de distintos tipos de virulencia hay virus mucho más graves que otros y eso nos habla básicamente de cómo el virus hace su enfermedad no habla de los seres humanos otro concepto clave que tenemos que tener es el tropismo celular es una preferencia de algunos virus por ciertas células humanas hay ciertos virus o ciertas familias de virus que prefieren estar en ciertos tipos celulares sea por los receptores que tienen o también por la respuesta del sistema inmune cuando están adentro de esas células el tropismo celular es muy importante para explicarnos ciertos tipos de patogenia y ciertos tipos de infecciones entonces hablamos un poquito de los tipos de infecciones porque nos van a ser útiles para más adelante cuando veamos todos los virus las infecciones abortivas son infecciones que no se completan un ciclo completo de replicación de viriones o virus no tienen todo el maquinario para que se pueda producir la infección entonces no hay un ciclo completo de replicación y esos virus mueren ahí entonces abortan la operación y listo una infección lítica es la cual la célula muere después de la replicación del virus simplemente sirve su función como replicar a los virus y se puede estallar o puede activarse la muerte celular no se sabe muy bien la teoría más aceptada es que se estalla por la cantidad de virus que tienen adentro y nos forma lo que sería una infección lítica o un ciclo lítico la infección persistente es una infección que no lleva a la muerte de las células pero aloja el virus replicando activamente en el interior de las células sin que produzca la muerte celular por un corto a mediano plazo las infecciones crónicas son productivas o sea que forman virus pero llevan a la cronicidad por ejemplo muchas hepatitis virales se van a la cronicidad y pueden llevar hasta cáncer hepático las infecciones latentes no son productivas y no hay replicación de viones o sea que no hay productos finales de los virus implica que hay genoma viral adentro del núcleo celular o integrado al propio genoma de la célula la célula huésped no es afectada por el virus o sea que no está reproduciendo virus pero a la larga puede sufrir mutaciones y las infecciones transformantes es las que llevan a la célula a cambiar su fenotipo aumentan la tasa mitótica o aumentan la capacidad proliferativa pueden transformarse en células tumorales formando oncogénesis bien entonces vamos caracterizar un poquito a los virus para ver por qué les digo que son tan mágicos bien hay virus de todas las formas de todos los tipos acá tenemos fotitos de ilustraciones de muchos virus que en realidad no son tan alejados de la realidad y por ejemplo el virus de la ébola sí es como un fideo tirabuzón todo enrollado así como todo largo medio como un gusanito el virus de la rabia sí tiene esa forma como de proyectil y tiene esas bolitas que son proteínas de superficie que ya las vamos a ver y muchos de esos virus sí tienen esas particularidades y esas formitas obviamente no tienen ojitos y no son seres vivos ¿cómo así no son seres vivos? sí, así es como les digo, no son seres vivos los virus en realidad son parásitos intracelulares obligados que no están vivos eso significa que afuera de las células donde parasitan no tienen metabolismo, no producen energía y no pueden captar nada del medio o sea que ellos no tienen ribosomas, no tienen organelas que produzcan energía como las mitocondrias y tampoco pueden reproducirse si están afuera de la célula que tienen que infectar a mí me gusta comparar los virus con los copitos de nieve están ahí congelados y flotando por el ambiente y en algún momento entran a tu cuerpo y entran a una célula sin que vos veas porque están flotando y vos no los ves por los chiquitos que son entra a esa célula y usa esa célula como un parásito obligado que lo que va a hacer es robar toda la energía de la célula robar toda la maquinaria de la célula y producir millones y millones y millones y millones y millones de otros virus iguales a él que lo único propósito que tienen es salir de esa célula humana y infectar otras células para producir muchos y muchos y muchos y muchos y muchos más otros virus por todo eso no se consideran los virus seres vivos que es distinto de lo que estamos viviendo hasta ahora en microbiología porque todos los demás sí eran seres vivos si los virus no logran infectar a alguien no pueden sobrevivir en la naturaleza por eso en teoría sería como medianamente fácil erradicar un virus y todas las enfermedades que se han erradicado de la tierra son virales los virus tienen que ser infecciosos para sobrevivir en la naturaleza o sea que sean humanos o sean animales o sean de plantas tienen que infectar a alguien para poder sobrevivir si no están adentro de una célula no pueden llegar a sobrevivir y pasar una progenia o sea tener hijitos y para poder sobrevivir adentro de una célula tienen que ser capaces de usar el maquinario de la célula para poder producir sus proteínas y toda la estructura de la cual es el virus en sí por eso hay cierto tropismo tanto de especies cuanto de células que los virus tienen no es todas las células que los virus van a infectar tienen ciertas proteínas de membrana como esas bolitas que vemos por acá tienen esas proteínas de membrana que van a identificar las células que sí quieren infectar y las van a encontrar para lograr reproducirse hay otra cosa que también es muy mágica de los virus que son como autoinsemblables los virus de por sí ya se pueden armar son como un rompecabezas que los soltás y mágicamente se arma solo y vamos a ver más adelante que las estructuras de los virus son encajables y de cierta forma esas proteínas están hechas específicamente para formar ese virus hay muchas formas de las cuales podemos clasificar a los virus sea por su tamaño, su morfología o hasta mismo su genoma van a ser todos muy distintos entre sí y los que tengan más similaridad entre ellos vamos a formar familias y las familias están conteniendo muchos virus que son parecidos entre sí pero no son el mismo virus y también causan la misma enfermedad otra forma que podemos organizarlos y clasificarlos son por qué enfermedad los virus respiratorios por un lado los virus hepatotropos o sea los virus que causan hepatitis por otro lado ya que los virus que causan síndromes respiratorios no son todos en la misma familia otra forma también de clasificarlos hay muchas formas de clasificarlos es por su forma de transmisión hay algunos virus que son transmitidos por insectos hay otros virus que son transmitidos fecal oral y hay otros virus que son transmitidos por las gotitas de flush que son las gotitas que salen cuando hablamos o las micro gotitas que no las ves no es cuando escupís ni nada por el estilo sino que hay micro gotitas que salen cuando hablamos cuando estornudamos o cuando tosemos por eso es importante siempre estornudar y toser en el pliegue del codo y no en sus manos así las manos no se infectan bien, ahora vamos a explicar qué es un virión hay algo que es el virión que es la partícula infectiva de un virus y está formada de algunas partes entonces la primera parte que es la que tenemos acá en la pantalla sería el genoma que el genoma puede ser ADN o ARN el genoma en sí de los virus es muy variable entre ellos y puede ser doble cadena o simple cadena envolviendo ese genoma vamos a tener algo que se llama la cápside que serían todas esas bolitas acá que son muchas proteínas pegadas entre sí y que forman como una estructura que puede ser icosaédrica o puede ser helicoidal que son formas ahora las vamos a ver tranquilos respiradondo nada de eso va a ser muy complejo les juro van a entenderlo respiradondo conmigo uno, dos, tres sigamos y afuera de lo que es la cápside o la nucleo cápside tenemos toda una estructura que puede tener o no que se llama la envoltura que es como sería como una cápsula que envuelve todo el virus que tiene proteínas de reconocimiento y va a tener varios puede tener varios componentes como glicoproteínas proteínas solas y va a ser un poco más complejado que solo la cápside entre el espacio de la cápside y el espacio de la envoltura hay algo llamado tegumento el tegumento es pensarlo como una gelatina que no es ni muy líquida ni muy sólida que está ahí dando vueltas y como que sirve para que todo flote y no se aplaste de una sola vez y mantenga esa forma linda que en ese caso es esférica bien ahora que ya nombramos todo lo que es el virión les voy a preguntar ¿qué era el virión? espero que hayas contestado pero bien es la partícula la menor partícula infectiva de un virus o sea ¿qué es el virus? puede ser que durante la replicación del virus adentro de la célula humana no todas las partículas que son producidas están perfectas algunas no tienen voltura otras no tienen el genoma o por ahí no tiene alguna proteína que necesita dentro suyo y por eso no es infectiva entonces no la consideramos un virión porque no puede infectar y no es un es algo medio confuso pero significa que con los virus como no usan su propia maquinaria y están aprovechando la maquinaria de las células humanas o de las células de los animales por ejemplo no son tan efectivos haciéndolo entonces para cada un virus que salga bien un virión que salga enterito que pueda infectar que sea perfectito como ese que vemos en la foto hay otros mil que en realidad no sirven para nada porque les están defectuosos eso nos habla de un desperdicio de energía muy grande y claro al virus no le importa que está desperdiciando la energía para producir todas esas proteínas total todas esas proteínas todo ese ADN no lo produce él no gasta su propia energía gasta la energía de la célula huésped bien entonces ahora que ya sabemos que es un virión vamos a ver cada parte antes de pasar a los próximos conceptos vamos a hacer un par de conceptos básicos de virus bien los viriones entonces son nuestras partículas viriales infectivas tienen la capacidad de infectar y completar un ciclo de replicación y producir progenie de viriones infectivos en la célula huésped o sea que son infectivos tienen todas esas estructuras y tienen la capacidad de generar hijos iguales a él una partícula viral es una estructura que la visualizo en el microscopio electrónico no estoy segura de que realmente esa partícula es infectiva un virus infectivo es capaz de producir un ciclo completo de replicación un virus defectivo serían todos esos desperdicios que tenemos en la producción de nuevos viriones o sea que son virus que no son capaces de completar el ciclo de replicación porque les falta algún pedazo un virus atenuado es un virus capaz de replicar pero no de causar patogenia o sea que no produce una enfermedad primero vamos a hablar del genoma y no se asusten pero el genoma de los virus se puede organizar así mejor dicho se puede esquematizar así y lo que vamos a ver acá con P1 P2 P3 son tipos de proteínas cada pedazo de ese genoma que está acá arriba que es un genoma ARN simple cadena positivo los genomas de los virus pueden ser simple cadena o doble cadena o sea que una sola hebra o dos hebras pueden ser positivos o negativos y eso me habla los positivos son los que son de 5 primas 3 primas o sea que se leen de ese lado y los negativos serían de 3 primas 5 primas entonces el virus necesita tener algún tipo de proteína que los invierta para que la por la célula humana lo pueda leer y que sean ARN es que es un ARN la mayoría de los virus ARN se multiplican se reproducen en el citoplasma y la mayoría de los virus ADN se van a multiplicar adentro del núcleo de la célula y eso tiene que ver con qué tipo de maquinario necesitan no es lo mismo ADN que ARN y dónde está el maquinario de cada uno vemos que cada proteína de esas se está dividiéndose y acá tenemos puntos de corte que la verdad no es importante para que entendamos pero llegan a ese punto que dice proteínas estructurales y proteínas no estructurales las proteínas estructurales van a ser las proteínas que se van a plegar se acuerdan de cuando en biología o en bioquímica hablábamos que las proteínas primero se forman de forma lineal y cuando tienen su estructura cuartenaria van a doblarse y plegarse entre sí y van a formar como la estructura en 3D de lo que queremos hacer bien acá tenemos las estructuras cuartenarias de las proteínas esas y tenemos lo que es la cápside virus formada por cada proteína de esas y en los colores acá tenemos el BP3 el BP2 y el BP1 y acá vemos todas esas proteínas y tenemos los equivalentes en la hebra de ARN de esa proteína puede parecer todo muy confuso pero entiendan que los virus tienen proteínas estructurales que van a formar el virus propiamente dicho y tenemos proteínas no estructurales y las proteínas no estructurales pueden ser proteínas que nos faciliten la utilización de la maquinaria celular o pueden ser proteínas que activen algunos genomas en la propia célula humana para poder no expresar proteínas del virus en la membrana y no serán reconocidos por así y así pasar desapercibidos al sistema inmune hay muchas proteínas no estructurales pero todas esas lo que van a hacer es proteger al virus o permitir al virus o producir el ambiente necesario para el virus poder reproducirse toda la estructura esa que vimos es de un virus que se llama virus pie a mano boca que hace enfermedades más que nada en niños su tropismo serían las células que están en pie a mano boca y acá tenemos otra forma de esquematizar y esa es del papiloma virus humano del tipo 11 hay muchos virotipos en lo que son los virus por ejemplo el HPV la vacuna tiene 4 virotipos adentro de una sola vacuna que es la que damos en el calendario a los 11 años y eso nos habla del porcentaje mutacional que tienen los virus a reproducirse tienen una cantidad muy grande de mutaciones lo que hace que haya muchos virotipos y muchos virus distintos a un mismo adentro de una misma persona por ejemplo de los virus del HIV hay una cantidad de casi especies que son distintos virus del HIV adentro de la misma persona y eso es lo que nos dificultaría mucho tratar la mayoría de los virus por ejemplo los virus de las gripes todos los años hay ciertos cambios de mutación en los mismos virus que nos hacen no tengamos una respuesta inmune a esos virus porque se supone que al haber sido infectados una vez por cada virus tendrías una respuesta adaptativa una respuesta muy rápida ante esos virus pero como mutan tan rápido y tanto esas respuestas no son eficaces y acá tenemos un flujograma que nos explica por ejemplo tenemos los genomas virales y pueden ser ADN o ARN esos genomas pueden ser tanto lineares o circulares como ya se los había dicho pueden ser simple cadena o doble cadena entonces tenemos que un virus que sea ADN lineal simple cadena es el parvovirus un virus que sea ADN lineal doble cadena es el herpes virus y así con todos eso es lo que nos va a formar un poco lo que son las familias de los virus que les conté antes que era una forma de clasificación ya que todo lo que es la estructura del genoma puede hablarnos un poco también de cómo es la estructura del propio virus cada tipo de ADN o ARN van a tener un tipo específico de replicación no es el propósito de este video hablar de la replicación viral sino que les tengo que al ser una generalidad es mostrar un poquito de la replicación en otro momento vamos a hablar específicamente de la replicación de cada uno pero bien los virus ARN positivos simplemente van a usar la maquinaria de la célula porque son de 5' a 3' y van a ser traducidos a proteínas estructurales y las enzimas que son las proteínas no estructurales ya los virus que son ARN negativo lo que van a hacer en el citoplasma es primero pasar de ARN negativo a ARN positivo y fíjense que de acá para adelante es igual arriba sino que tienen que primero tener una polimerasa ARN viral o dependiente del virus que esté ahí para transcribir de negativo a positivo porque mi es encima de la célula humana no logran leer de 3' a 5' los virus de transcriptasa reversa por ejemplo el HIV lo que tienen de información genética dentro del virus es una ARN que va a usar una transcriptasa reversa que lo que va a hacer es que lo que va a hacer es pasar a ADN y ese ADN y ese ADN lo que nos va a hacer es transcribirse a ARN mensajero y traducirse a las proteínas estructurales y enzimas del virus bien ahora los virus que son ADN simplemente van a hacer lo mismo que hace la célula humana y transcribirse a ARN mensajero y traducirse en proteínas estructurales y enzimas y a esas proteínas estructurales y enzimas está también el propio genoma hay una replicación del genoma además de lo que son solo la formación de proteínas estructurales y enzimas ahora vamos un poquito más afuera en el virus ya hablamos del genoma ahora vamos a hablar de las cápsides las cápsides pueden ser simétricas o asimétricas las simétricas pueden ser icosaédricas o helicoidales eso significa por ejemplo las icosaédricas que si yo corto una línea acá vamos a poner una pluma si yo corto acá en el medio tengo una simetría o sea que ese lado es igual a ese y lo mismo con las helicoidales si yo corto acá va a ser muy parecido o igual y eso nos habla de la simetría de las cápsides de los virus ya los virus asimétricos van a poseer formas más complejas las cápsides de los virus van a estar formadas por muchas proteínas individuales que se van juntando una vez que se forma toda esa estructura pero todavía no tiene genoma dentro lo podemos llamar procápsides los icosaédricos que son esos que estamos viendo acá lo que principalmente son para virus chiquititos como los picornavirus o los parvovirus dependiendo del virus la cápside puede formarse alrededor del genoma o no se forma en el citoplasma y pueden estar pegados al genoma o no puede ser que el virus primero forme el genoma y forme la cápside toda esa estructura de proteínas alrededor y conectada a lo que sería el genoma o puede ser que lo forme aparte después el genoma viene y se introduce la cápside en realidad es como una forma de protección sería como la membrana celular lo que hace es favorecer o intentar hacer que el virus dure más en el ambiente o en el sistema digestivo o sistema respiratorio para que el genoma del virus llegue a una célula que tiene tropismo bien pasamos un poco más afuera que sería la embultura entonces vamos a hacer un mini repasito con ese acá que es gigante todo eso que tenemos azulcito es nuestro genoma todo eso que tenemos acá esa línea fina sería nuestra cápside y eso que tenemos acá en blanco es nuestra embultura la embultura que es una cubierta del virión está compuesta tanto de glicoproteínas de proteínas de lípidos tiene una estructura similar a lo que son las membranas celulares la mayoría de los virus con cubierta lipídica o con embultura tienen esa forma medio pleomórfica o una forma redonda porque es la forma más fácil de que la embultura le quede y ya los virus en la cubierta van a tener la forma que tenga la cápside todas esas proteínas o glicoproteínas que los virus tienen en la cubierta son para reconocimiento de las células que tienen tropismo o para evadir la respuesta inmune muchos son receptores para algunas células por ejemplo las de el tracto respiratorio otros son para reconocimiento de los hepatocitos y todo eso tiene que ver con qué células tengo que llegar entonces vamos a hacer un poco de separación entre son los virus desnudos y los virus con embultura los virus desnudos van a estar formados por una cápside que esa cápside está compuesta de los capsómeros que son esas bolitas que eran las proteínas que decíamos las proteínas estructurales y el ácido nucleico que es nuestro genoma eso nos forma nuestra núcleo cápside ya los virus con embultura tienen nuestra núcleo cápside adentro de una embultura de glicoproteínas entre los virus desnudos y los envueltos tenemos algunas diferencias que más que nada nos van a ayudar a estudiarlos los virus desnudos son de mayor resistencia al medio ambiente y sobreviven más a lo que es el pH estomacal las sales biliares los detergentes o la disección o sea que sobrevivirían más tiempo y pueden tener cierto periodo que están afuera del cuerpo humano no es que están vivos afuera recuérdense pero puede sobrevivir más tiempo normalmente sus contagios son fecales orales o por fluidos o ambiental o sea los virus envueltos tienen menor resistencia de modo general ¿no? a lo que es el medio ambiente porque la embultura no sobrevive tanto a lo que es la desección o tampoco los los pH estomacales o las sales biliares mucho menos a los detergentes y jabones normalmente es por contagios por fluidos sea el fluido de la saliva o los fluidos sexuales o la leche materna entonces sería un virus que necesitas una relación más cercana entre los dos pacientes para que haya una infección entonces vamos a un mini repasito anoten que son las estructuras en cada número pueden pausar el video y para las respuestas van a tener que esperar no mentira el uno que sería el genoma nuestro ADN o ARN el dos que sería los capsómeros que nos forma el tres que es nuestra cápside y el uno y el tres nos forma la nucleocapside les quedó claro así con ese repasito y todo si no te quedó claro poneme las dudas acá abajo y vamos a intentarse resolverlas lo mejor posible ahora los virus envueltos es lo mismo que teníamos antes pero afuera tenemos la envoltura esa estructura entonces vamos a hacer el repasito el uno que van a ser las glicoproteínas de la envoltura el dos que va a ser la propia envoltura el tres que va a ser nuestra cápside y el cuatro que va a ser nuestro genoma entonces el cuatro y el tres nos formarían la nucleocapside y acá tenemos una esquemita que nos muestra cómo en realidad los virus consiguen esa envoltura eso que está acá sería una bicapa lipídica o sea una membrana celular de una célula humana en la cual una nucleocapside está yendo contra ella y se está formando como si formara un fagolisosoma un endosoma rompe la membrana y sale y acá tenemos la envoltura y por eso la envoltura de los viriones es muy parecida a lo que sería la membrana celular de las células humanas bien eso es todo lo que tenemos de generalidades de virus no llegué a profundizar mucho en ningún tema porque es como una introducción de acá tienen que ir a leer un poco y descubrir que realmente tenía un duda de hacer sus apuntes ese fue nuestro primer video de virus y espero que le haya servido y que todos esos videos que estoy haciendo les sean de mucha utilidad durante la materia de microbiología sea para qué carrera sea para qué universidad sea porque los hago con mucho amor para todos y espero que ustedes también los estén disfrutando así que pongan me gusta inscríbanse en el canal y pongan la campanita así les llega información de cuándo hay otro video tanto de micro cuanto los de motivación y cosas locas que hago un beso enorme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!